Esto es la gentrificación. Como sabéis, ya nos hemos quedado sin sede. Porque el dueño ha vendido el local de la asociación del barrio. Así que, a partir de ahora, celebraremos las reuniones aquí. Mucha gente se ha callado y no ha venido de frente. Y ese egoísmo está matando a Donosti. ¡Y acabó la tontería! ¡Por qué era esa normal! ¡Que tiene una pistola! Era un gran vasco. Y la gentrificación se lo ha llevado. Esto es la auténtica felicidad, escuchad. Esa música es mejor que los grandes de la historia. Mejor que Mozart y Bocedades juntos. ¡Claro! ¿Por qué no quedamos sin el bar de Ibai? Ah, bueno, no sé. Ya había pensado en el calla. ¡No! ¡No podemos! ¡No podemos! Porque lo cerró su ambición para poner una potente de esas de escaparse! ¿Veis? Esto es lo que debería hacer con todo el nuevo negocio es que se carga en el barrio. Buenos días, Pachi. Apa, Urrutia. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Haciendo la ronda de cobros de los que os fuiste sin pagarme las apuestas. No hacía falta que vinieras desde Ibar. Iba a llevar el dinero al frontón este fin de semana. Yo no te he llamado moroso todavía. Pero tus compañeros corredores siempre me lo dicen y estoy harto. Cuando apuesto en un partido de pelota hay algo en juego mucho más importante que el dinero. ¡Mi palabra! Y si en algún sitio se cumple que en Euskadi somos hombres de honor, es en el frontón. Así que, si yo te digo que te voy a pagar, te pago. No te atrevas a volver a insultarme a mí y a todos los aficionados a apostar. ¿Tengo razón o no tengo razón, señor cliente? Necesito un vino. ¿Cuánto dinero le debes a este tío? Lo que no tengo y un poco más. Pachi, ¿cuántas veces te he dicho que tienes que dejar las apuestas? Es que la apuesta es el perejil de la pelota. La mantiene viva. Ahí está. Tú, ¿dónde está mi pez? Tiene una explicación. Sí, te explico yo. Tus problemas con las apuestas. Puede, pero no con esta. La voy a ganar. Tengo información privilegiada de que uno de los jugadores rojos tiene mal la mano. Iba a llevártelo de vuelta a tiempo, pero el partido se ha retarsado 10 minutos y no ha terminado. Pero es que es uno de los peces más caros del mundo. Pues claro. Por eso me han cubierto la apuesta de 200 euros. ¡Que ese pez cuesta 30.000 euros! Acabé un chote.